Amigos, desde mi humilde hogar quiero aprovechar para enviaros mis mejores deseos en estas Navidades. También quiero aprovechar para felicitar este año nuevo que entra, el 2021. Y, por cierto, Pilar, que todavía estás a tiempo de venir a hacer el cameo y comermela. No, 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 parad, parad. Este año me niego, no voy a felicitar la Navidad. Pero, ¿por qué? Si no pagan una pasta. ¡Pero bueno, y tú para qué quieres tanta pasta! ¡Mírate, te has vuelto excéntrico! Oye, guapa, que esta es mi buena acción navideña, ¿eh? Si quiere venir un fan arrastrándose no voy a ser yo el que se lo impida. Además, ¿cuál es tu acción navideña, eh? Yo odio la Navidad. Pero, pero, ¿qué clase de ser inhumano estás hecho? Pero si hasta el tío ese que pegó el hachazo a José Luis Moreno tiene mejor corazón que tú. ¡Eh, tú! ¡A tu sitio! ¡Sit down! Mira, la Navidad es una farsa. Si no, explícame tú a mí quién se acuerda de Ramón García el resto del año, pobre hombre. ¿Qué pasa? Que ahora vas de sensible, ¿no? Oye, disculpa, pero yo todos los años lloro con la gala esa de apadrinar a un niño, ¿eh? De hecho, tengo ya 10 niños. Tiene que haber algo que te motive a ti de la Navidad. No. El turrón. Soy diabética. Los reyes. Soy republicana. Oye, que uno es negro, ¿eh? Bueno, si se pareciera al Nikravitz, vale, pero es que normalmente suelen ser una versión chunga de Kináfrica. Los disfraces. La gente se disfraza, se pone pelucas, ¿eh? ¡Exacto! Ahora me explicas desde cuando es una tradición navideña ponerse una peluca. Es verdad, tía, tienes razón. Yo creo que lo hacen, pues, porque se vienen arriba, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se les va de las manos. Bueno, el año pasado me encontré a un padre de familia vestido de pollo. No me jodas, tío, eso es patético. Vale, y a eso, los del foro de la familia no les dicen nada, ¿no? Los pollos vale, pero si hay po... ¿Pollas? Yo sigo queriendo felicitar la Navidad a nuestros fans. Soy un clásico. Sí, el clásico borracho. ¿O es que no te acuerdas ya de la felicitación del año pasado? Laura, cásate conmigo. Puedo pagarte. Joder, estoy solo. ¿Y vosotros qué miráis? ¿Eh? Feliz año. Yo al menos no soy un falso como tú. ¿Falsa yo? Pónmelo, pónmelo, pónmelo. Pero qué morro tienes y se nota que eres tú con una peluca haciéndote pasar por mí. Esto era una crítica, ¿eh? A todos esos famosetes que solo hacen buenas acciones cuando hay una cámara delante o previo pago. Oye, que esa frase es mía, ¿eh? Bueno, ya está bien. ¿Qué tengo que hacer para que hagas la felicitación navideña? En nombre del equipo de Manga por Hombro les deseamos felices fiestas. ¡Y pón, 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 pón! ¡Pero año nuevo! Puta mierda, villancicos. Pues al final va a tener su gracia Esto de la Navidad Tú, canta para mí Mira cómo creer Es lo que haces Hija de puta El año pasado, tío Vía un pollo Bueno, si se pareciera el Nick Lávez Uy, la burbuja Uy, la burbuja Tú tomaste tu tiempo para la cena Hace un maquillazo Pollo que le dices a un pato Lo que haces tú con la pata Lo voy yo con la polla Hemos terminado, chicos Que no se engañe este aspecto de mujerona Debajo de esta ropa hay un bachote Música 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 Música